Hace ya casi 3 semanas que subí el último video del canal, el cual fue la última parte del stream de Dark Souls 3, exactamente fue el 20 de julio de este año Y pues, déjenme decirles que tuvo muy buena aceptación en este canal, ya que es una nueva serie y fue el experimento de hacer los streamings y pues salió todo muy bien Además, pues hace mucho tiempo no acababa una serie de cualquier juego o cualquier cosa, no la terminaba al 100% y esta vez sí acabé todo Dark Souls 3 Y pues estoy muy feliz porque a ustedes les gustó bastante, está claro que hay gente que no siempre va a estar de acuerdo a lo que se suba al canal, como siempre, nunca vas a satisfacer a todos Pero esta vez tuvo bastante éxito y tengo que confirmarles dos cosas Es de que sí va a seguir en progreso en el sentido de que voy a hacer más streaming de juegos y que me los acabe o que no me los juegue por recreación Y uno de los más cercanos es No Man's Sky, que es este juegazo que va a salir, bueno, juegazo, ¿no? entre comillas Porque es lo que todos dicen y aparentan, por quien sabe, a lo mejor es una mierda Y bueno, este juego, pues, infórmense, ya creo que ya todo el mundo sabe lo que trata Simplemente eres un astronauta y vas en tu nave espacial y en planetas y es algo genial Sale este martes Bueno, al tiempo que estoy haciendo este video Sale este 9 de agosto, que ya es este martes Y pues, el siguiente juego que no les he oído tan confirmado, pero yo es un plan que tengo Sería la Bioshock Collection Más bien voy a hacer stream de la Bioshock Collection En PS4 y voy a grabar cada uno de los 3 juegos de Bioshock El Bioshock Infinite ya no, solamente grabaría el 1 y el 2 Ya que el Bioshock Infinite ya lo grabé en el canal Hace mucho tiempo, cuando salió, de hecho, en la 360 Solamente que sin mi comentario, fue un gameplay solo Yo creo que para ese entonces haría una lista de una review del juego como tal Pero todavía falta más o menos un poco Sale casi en un mes, es el 13 de septiembre, la Bioshock Collection Pero bueno, aún así se las voy a traer Y pues nada, espero que les vaya a gustar mucho estos dos planes Y en otras noticias, el pasado 26 de Julio fue el semi-aniversario Y a la vez cumpleaños mío del canal Digo semi-aniversario porque el primer canal de YouTube que yo me creé oficialmente Donde ya empecé a subir videos, lo creé un... ¿Cómo se dice esta fecha? El 2011, un 26 de Julio del 2011 Este, creé mi primer canal de YouTube Donde subí el primer video que no es nada Era una tontería Donde abajo en un canal así Pues que subía cosas Decía, comparte este video O más bien, descargalo y súbilo a tu canal Y fue ahí donde todo comenzó, ¿no? El resto es historia Ya me creé la cuenta de Multiscuti ¿Por qué perdí haces esta cuenta? Este, la, la, la otra Y pues ya después, gracias a ese video A esa contribución se creó este canal Y es donde estamos ahora Y además fue el cumpleaños mío Que para más detalles les recuerdo Sígueme en Twitter Que ahí se pierden muchas cosas que comparto A excepción que estas últimas dos semanas No he estado publicando nada Tanto en Twitter como aquí Debido a que he estado muy ocupado Y es a lo que juega en el siguiente punto Eh, The Life of Otorumara De tema de Awakens Eh, se pospuso indefinidamente Ya que tenía su lanzamiento previsto El pasado 27 de julio Un día después del aniversario Cumpleaños del canal Y se pospuso indefinidamente Algo seguro es que sí sale en agosto Pero no sabemos cuándo Y pues lo repito para los que no sepan Que The Life of Otorumara Es una, eh, como se dice Una marca registrada de, pues Del canal de Mr. Titan Incorporation Y tanto mía de Multiscute Y que soy el director Y pues trata de la vida de T-Soc Eh, de las aventuras O mejor dicho De la aventura De la vida de Otorumara Por eso el nombre de la película Y pues esta película La nueva que va a salir Incluiría actores reales En el sentido de que Ahora nada más es una, una persona Y se cambian las cámaras Ahora sí son más personas en el set Eh, en el juego adentro Y pues es más difícil Coordinar a todos También es más difícil Que todo salga bien Y pues es más Trabajo En pocas palabras Así que está tardando bastante La película se lleva Eh, proponiendo Más o menos desde diciembre Del año pasado Ahí se andaban haciendo Más o menos cosas Sobre el libreto Y demás Y pues ya por fin En ese mes Si Tizoc lo quiere Pues se estrenará Pero nada Y pues Como muchos de ustedes Ya lo saben También el nombre del título Estoy aquí para hablarles De mi experiencia De Pokémon Go Bueno Pokémon Go salió ahí Como por el 3, 4, 5 de julio Los primeros días de julio Para Estados Unidos Y otros países Y pues para México Que es donde yo vivo Pues no salió ese día Salió un mes después Eh El 3 de agosto Pero eso no impidió A gente de otras regiones Jugar el juego Uno de esos fui yo Que usé un video Para bajarme El juego Desde una cuenta Australiana En la App Store Yo probé el juego En iOS 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 Y pues Está Muy genial De hecho Aquí les voy a dar Como mi Review sincera Del juego De hecho aquí estoy Con el Celular Vamos a abrir el juego Y ustedes no van a ver Como tal Gameplay en vivo Van a ver así Una que otra Video y ahí Pero bueno El chiste Es de que Bueno gente Les iba diciendo Del gameplay Este en vivo Bueno Ya lo están viendo El gameplay en vivo Esto lo dije antes De que Pues Pasara Bien El chiste Es de que aquí Están viendo El juego Está corriendo En iOS O IOS Y bueno Como pueden saber Que esa es mi cuenta Una está el teclado Este Que es el unboxing Y dos pues Aquí está Dice Splisher Y bueno Para esto Es para corroborar Que pues Si he jugado El juego Y Eso Bien Pues Soy nivel 22 Y Ya llevo Bastante rato Con el juego En total He caminado El coño En total He caminado 120 kilómetros Si no es broma Este juego Hizo Que realmente Saliera de mi casa Y además Con gente que conozco Pues hubo Una competencia Así Bueno No tanto Una competencia Así como Como el episodio Este de la Rosa de Guadalupe Sino así Obviamente Pues Entre Los amigos Así que tengo Pues si surgió En que a ver Quien era el que más Pues jugaba ¿No? Entonces Pues ahí está No es un Video así Tan Increíble Estos son los monstruos Que tengo Los Pokémon Se dice Pokémon No Pokémones Porque Pokémon Es para Gente retrasada Pero bueno Ya hablando Ahora sí De mi experiencia Este juego Es Fantástico Es algo Otro mundo Y Y pues Me cuesta trabajo Hablar así En vivo Acerca de este juego Ya que Hay tantas cosas Que se pueden contar Los anécdotas Y cosas así Pero bueno El chiste Gente Es de que Este juego Es bastante bueno Pero tiene Muchos errores Tiene Muchos errores Y este Pero eso No deja de ser Un gran juego O sea Es divertido Para mi La parte más divertida Es la de los huevos Que ahorita Estoy bastante jodido De incubadoras Hace dos días Tenía todas llenas Hoy estoy jodido Y bueno Una de las cosas Más divertidas Es que el juego Pues Es divertido En el sentido De que Te diviertes Caminando Atrapando Los monstruos Los pokémons El Pues Todo Y además Una de las mayores Satisfacciones Que puedes tener Al momento De jugar Esto Si te encuentres A alguno De la caricatura Caminando Este Un cangrejo Un lonito Y el de Peando Contra zombies Pero bueno El chiste El primer Pokémon Que agarré Y Mi primera Serpiente Ekans Que agarré Le puse Zed Como El dragón Este De Dark Souls El dragón Sin escamas El de Dark Souls Se llamaba Igual Zed Y puse así Pero bueno El juego Tiene problemas Pero Como dije No le quita De ser divertido Uno de esos problemas Es esto El dinero A lo mejor No se ve tanto Pero bueno Me caen 90 monedas El día Que salió Ya aquí En México De mis ahorros Que tenía Predestinados Así Del par Y todo esto Me lo gasté No se ve bien Ahí está En 5000 monedas Y la gente Que no sea tan aficionada A los videojuegos De móvil O bueno No tanto de móvil A los videojuegos En general Diga Eres un loco ¿Por qué gastaste Tanto dinero En el juego? ¿Por qué Haces esto? Estás pagando Para ganar No El juego De nivel Digamos Uno Ponle 15 Puedes jugarlo Bien Sin pagar Y bueno O sea Habrá gente Que es nivel Más alto Que yo Y que nunca Haya pagado Una sola Cosa En el juego Pero Yo les hago Una pregunta Se tardaron Demasiado En subir Nivel Porque Las monedas Es la principal Economía Tanto en el mundo Como en el juego Ya que Tardo o temprano Te vas a quedar Sin aumento De espacio Y objetos Y también De los Pokémon Que no es tanto Un problema Pero a lo mejor Puedes tener 50.000 Super buenos Las incubadoras Es algo muy importante Que de hecho Deben arreglar De que tengas más Porque eso Que te hagan comprar Como que si te Rompes un poco El cerebro Los Moe Y los Evo Esto puedes pasar Los huevos La suerte Es algo de lo más importante Ya que hacen Una doble experiencia Y bueno Vean Tengo Este 90 monedas Si cuesta 80 No es tanto Lo que cuesta Pero Déjenme decirles Que las monedas Estas 5.000 Me gasté 5.000 monedas En Que ya soy 7 en 4 días No Creo que si Son 4 3 Ahí Ahí está ¿Dónde estás? 5 días 5 días Desde el miércoles 3 Hasta acá Ahí está 5 días En 5 días Me gasté Todo esto Y es bastante De hecho Ya se le va a acabar La pila La cámara Pero bueno También Me importa Como luces Claro Pero bueno Esto es uno De los mayores Problemas Que yo le veo Al juego De que A partir De nivel 15 20 No sé Ya Requieres Mucho No tanto Gastar dinero Sino De los huevos Este Vean Vean 100.000 Experiencia Me piden Para subir A 23 Esto Lo subí Hoy En Hora y media Más o menos El 39.000 Porque Los mejores Lugares Aquí en la ciudad De México Pueden ser Tanto El centro El Alameda El Azarte Chavultepec Lugares donde haya mucha gente De hecho Hay un montón De pokeparadas Y todo eso Y ya Otras cosas Otras cosas Ahorita el juego Estaba bien Antes Tenía más problemas Por eso Me esperé Casi un mes A que lo sacaran En México Por ejemplo Aquí puedes Personar a tu muñeco Como se te dé la gana Pero antes No podías Si elegías Hombre Pues te jodías Bastante Y no podías O digamos Que lo hiciste Negro Y tú eras Blanco O lo hiciste Blanco Y tú eras Negro Pues ya valiste Porque antes De una exclusión No podías pintarlo Digo No podías Este Cambiarlo de color O la ropa O sea Como lo hiciste Este Así ya está Pero el juego Es muy divertido Yo invito A cualquiera Que tenga Un teléfono Que pueda jugarlo O sea Si te aparece En la Play Store Y puedes descargarlo Aunque no seas fan De pokemon Inténtalo Hay mucha gente Que lo quiere jugar Que no puede Que no puede Este Jugarlo Vean Vivo en un pueblo Sin pokeparadas Hay un gimnasio Todo Atrás de mi casa Bueno No atrás Es así Es aquí arriba Este Hay un gimnasio acá Hay dos pokeparadas Que son las más cercanas A mi casa Aunque esto se ve cercano La La distancia De las calles No es tan Es muy poquita En el juego Pero en la vida Real son como Veinte metros Pero este Está bien Y Hay otro gimnasio Allá atrás Y acá No se se ve Aquí Hay otra pokeparada Pero bueno Este Juéguenlo Les recomiendo Que lo jueguen Si Hay demasiadas personas Que no lo pueden jugar Porque ese dispositivo No lo permite Pero si el tío Lo hace Inténtalo No te vas a decepcionar De juego No importa Que no se pase Pokémon Haz esto Y ya vas a saber Cómo se llama El maldito Vamos a calmarnos En vez que le digas así Pero bueno Yo soy Multiscutibb Espero que les haya gustado Este video Pokémon GO Es un juego Fantástico Uno de los mejores Móviles del año Hay mejor Desde El empujo Al viento De Clipen Que de hecho No lo tengo Estaba Me olvidé Pero bueno Este Pero está bien Es un juego Que vale la pena Y Dejen cheque Cuanto No mira Si está grabando Perfecto Es un juego Que vale la pena Es gratis Te vas a divertir Y sobre los fondos Que dije Que tienes que empezar A pagar Obviamente Esto es para Personas Que Quieren subir al nivel Y tener recompensas Está claro Que cuando subes De nivel Te dan recompensas Cada 5 Cada 10 Te dan recompensas Te dan cosas Pero Aumenta demasiado La experiencia Del nivel 19 a 20 Me pedían 25 mil Del 20 a 21 Me pedían 75 mil Y del 21 Al Digo Del 22 Al 23 Habrá 100 mil No sé Cuanto Me vayan a pedir Al nivel Del 23 Al 24 Pero bueno Muchas gracias Por ver Los veo A la próxima Uy Esto Esto Tienen que ver Es mi nueva Adquisición De hoy Está bien Padre Hasta la próxima Gente Adiós